Disfruta la peatonal de Arreira 2019. Te esperamos el domingo 10 de febrero en el predio del barrio del humo desde las 20.30 horas para disfrutar los shows de Pablo Ejert de Arreira, Lucrecia Monleón de Puan, desde Salta, Caimanta. Peatonal de Arreira el domingo 10 de febrero. Vamos a estar, invita al intendente Facundo Castelli. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, ya es olvidable. E imparable, tributo a Ráfaga. Vení a disfrutar en familia, con buena música, propuestas gastronómicas en el patio de comidas a cargo de instituciones, la tradicional feria de artesanos con representantes de toda la región y juegos infantiles gratis para los más pequeños. La Regueira te apasiona. Organiza Municipio de Puan.